Hola gente, ¿cómo andan? Hoy nos reencontramos con el último video dedicado a Nico McBrain de Iron Maiden, donde en esta oportunidad vamos a conocer qué piensa sobre el metrónomo y si lo usa para tocar en vivo con la banda. Sin más que decir, Nico manifestó lo siguiente para el portal Music Reader. La audiencia es realmente secundaria para mí. Trato de concentrarme tanto como sea posible para estar en el ritmo. A veces toco algunas canciones demasiado rápidas o demasiado lentas y a veces las toco al tempo correcto. Generalmente no toco con metrónomo, sino que solo lo uso para empezar las canciones. Algunos temas, sin embargo, los toco con click, así que todo depende de la canción y de lo que esté pasando allí. El problema surge en el caso de Bruce, quien tiene más dificultades en el escenario para cantar uniformemente en un registro específico. Por eso uso el metrónomo como punto de referencia y a veces mientras toco lo miro para comprobar lo rápido que estoy tocando, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Siempre estás acelerando o desacelerando de alguna manera. En mi opinión, hay tres formas de tocar con el metrónomo. Puedes tocar adelante de él, puedes tocar clavado al click o puedes tocar hacia atrás del metrónomo. Entonces tienes tres posibilidades y tres criterios para jugar al mismo ritmo y cada uno es diferente. Hay noches en las que Steve Harris y yo tocamos un poco más rápido y el resto de la banda se queja porque ya no somos jóvenes. Hasta acá el video de hoy, si les gustó recuerden apoyar mi trabajo dejando su like y en la caja de los comentarios me gustaría saber si ustedes en vivo tocan con metrónomo. Saludos para todos y nos vemos próximamente.